¡Eh! ¡Es eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Bien poniendo nuestro estilo! ¡Propio! ¡Original! ¡Promoviendo nuestro músico, nuestra cultura! ¡Aquí está! Bonita más rituales del amor Franklin Bonita más ¡Bichel! ¡Satentino! ¡Bien para Blonde Familiar! ¡Buen para Blonde Familiar! ¡Eso! ¡Buen para arriba! Veneno, veneno, quisiera tomar veneno Dice esta canción Y canta noción para el corazón Esa llamadita ¡Vamos a anta la bola! ¡Bichel! ¡Bichel! ¡Ahí! ¡Echa! ¡Y dónde están las mujeres! ¡Salud Morelia! ¡Aunque más rámenes! ¡Sí! ¡Pásame la cervecita! ¡Para! ¡Viracente de Santa Cruz! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y para no ser chicas lindas! ¡Chicas son de lindas! ¡Y dónde están los corazones de sus manos! ¡Ajá! ¡Viva! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Voy a dar a la mujer! ¡Eh! ¡Sí! ¡Salud! ¡Por ella se ha quemado también! ¡Salud! ¡Es eso! ¡Ah! ¡Eh! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Claro, barones! ¡Eh! ¡Sí! ¡Y para la empresa de seguridad! ¡Gol! ¡Va ayer la misma mami! ¡Ve a este general lo mágico! ¡Así! 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 ¡Eso! 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 ¡La gente! ¡Y Mami! ¡Sí! 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 ¡Vay! ¡Eso! ¡Gana Blote! ¡Amistad y fronteras! ¡Amistad y fronteras! ¿Dónde están? ¡Gol! ¡Arriba! ¡Y para mis amigos de la paz! ¡Arriba! 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 ¡Gente libre de Santa Cruz! ¡Eso! 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 ¡Gualizeta! ¡Eso! ¡Gualizeta! ¡Gualizeta! ¡La gente libre de Guualizeta! ¡Gualizeta! ¡Arriba! ¡Es a�ale! ¡Suscast! ¡Sale el sol! ¡Sigue tomando! ¡Sale la luna! ¡Sigue tomando mis amigos! Un cariño, un cariño Diosito Atención una casa de cerveza Al escenario Aterrío de los pasantes Lo es Garamani Señora Ullamá Gracias Gracias Para la gente sonida y lucha Vamos a empezar todos ¿Cuál es tu propia familia? ¿Cuál es tu propia familia? ¡Esa! 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 Buenas horas la frederina de Santa Cruz Fuerte cariño, gracias Sale el sol, sigue tomando Sale la luna, sigue tomando mis amigos ¡Eso! ¡Levanten los brazos arriba! Arriba, arriba con patatas ¡Lo hacemos arriba! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Salud! 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 ¡Ahora! Para salir con el chico Dice Salud ¡Esa! Tan querido es nuestra paz Tan querido es nuestra paz ¡En la fiesta del Virgen de Rosario! ¡Y a Cuchura! ¡Salud! ¡Salud a la familia de Cuchura! ¡Esa! ¡Y una de las agacinas! ¡Llevan a las agacinas arriba! ¡Para la gente de Santa Cruz! ¡Para los amigos de Santa Cruz! ¡La paz! ¡La gente de la Panequillo! ¡Machaliz! ¡Ey! ¡Salud a la familia de Cuchura! ¡Y una de las agacinas! ¡Ey! ¡Los Basantes! ¡Eh! ¡Eh! ¡Merece chidas solteritas! ¡Ahí estamos, señores! ¡Ajá! ¡Merece chidas solteritas! ¡Merece chidas solteritas! ¡Ahí estamos, señores! ¡Llevan el Acheras arriba! ¡Llevan el Acheras arriba! ¡Llevan el Acheras arriba! ¡Llevan el Acheras arriba!